Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuka Namika. Morgan, ¿qué pasa? La droga, los perros, nos han despertado. Te has hecho daño. Creo que lo ha hecho Dios. ¿Qué dices, Morgan? La nueva superproducción de Hollywood, Señales, ha reabierto la polémica en torno al misterio de los círculos en las cosechas. Los primeros pictogramas comenzaron a surgir a finales de los 70 en la campiña inglesa. Sus formas eran básicas y rudimentarias, dando la impresión de que algo venido del cielo se hubiese posado sobre el terreno. Con el transcurrir de los años, las formas fueron haciéndose más complejas, a modo de signos imposibles de descifrar. Las teorías hablaban de fraudes intencionados o incluso de un mensaje de la propia Tierra. Una llamada de auxilio y alerta dirigida a la humanidad destructora. Buenas noches, comenzamos Milenio 3. Os habla Iker Jiménez para todas las redes emisoras de la cadena SER, para España y para el mundo, como siempre. Y la verdad es que un poco consternados, porque en todo el planeta vuelve a hablarse del misterio de los círculos, de los círculos de las cosechas. Aunque hoy comprenderemos y sabremos que no solo son formas circulares las que aparecen en la campiña inglesa y en otras partes del mundo. Esta película de Hollywood, de la que nos hablaba Carlos Barroso en la introducción, ha servido para, bueno, quizá concienciar a personas de todo el mundo de que algo está ocurriendo en algunos enclaves concretos. Es un misterio para el que todavía no hay solución, pese a quien pese. Es un enigma que, bueno, prácticamente en muchos foros se sigue pensando que es un fraude. Hubo una noticia, y hablaremos de eso, de que dos ancianos ingleses, vigorosos ellos, con unas tablas y unas cuerdas, hacían estos pictogramas, estas figuras, estos símbolos, realmente espectaculares. Ha habido un reportaje, un reportaje que ha servido periodísticamente para poner también, porque no solo de Hollywood vive el hombre, desde luego, un reportaje que ha servido para que mucha gente vea que hay misterio, vea imágenes, cosa que en la radio no podemos hacer. Podemos transmitir, pero no podemos ser tan certeros con la fotografía. Vamos a intentarlo esta noche, de todas formas. Ese reportaje era de Susana Díaz, en El País Semanal. Una historia perfectamente trenzada, con documentación exhaustiva, y por eso hemos querido que esté en Milenio 3, que nos cuente muchísimas cosas de esta aventura periodística, reporteril, en la que se ha metido. Susana Díaz, buenas noches, bienvenida a Milenio 3. Hola, buenas noches, muchas gracias. Toda una aventura hacer este reportaje, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que un prestigiosísimo semanal, como El País Semanal EPS, no reproducía en sus páginas una cosa tan misteriosa, ¿no? ¿Cómo han sido las repercusiones de este reportaje? Pues la verdad es que a lo grande, por todas partes. Muchísima aceptación, porque la verdad es que es una historia que, si bien había gente que sí conocía, otra muchísima gente, la gran mayoría, nunca había oído hablar de la historia de los círculos. Y menos ver las fotografías, imagino. Y menos ver las espectaculares figuras que se forman. Claro, porque las personas que seguimos de alguna forma el misterio, periodistas como este equipo, Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha y este que os habla, pues la verdad es que, bueno, creemos muchas veces que la gente sabe o que tiene noción de las cosas, pero el impacto ha sido tremendo, porque las personas han cogido El País Semanal y han visto unas figuras en los campos que la expresión más común era esto no puede ser humano, esto es algo maravilloso, increíble. Y aunque fuese un fraude, aunque fuesen esos viejecitos con las tablas que creo que ya además han pasado el umbral de la vida, sería, bueno, pues digno de medalla, ¿no? Como decíamos antes a micrófono cerrado, porque las figuras son extensísimas. Ya no son solo círculos, ¿verdad, Susana? No, inicialmente eran círculos, pero cada vez, bueno, ahora mismo ya se denominan pictogramas. Su complejidad es increíble, incluso, bueno, hay figuras con casi 400 círculos en perfecta estructura geométrica y, bueno, no solamente son círculos, hay todo tipo de formas geométricas. Tú como periodista, la pregunta es obvia y es lógica, después de hacer este reportaje, de meterte a fondo, y además en compañía de una magnífica investigadora que también nos acompaña aquí en el estudio y con la que vamos a hablar largo y tendido de este misterio, ¿cuál es la conclusión a la que has llegado si un periodista puede llegar a veces a conclusiones respecto a este misterio? Bueno, mi opinión personal al respecto, y siempre personal, es que hay muchas cosas que todavía no conocemos, no entendemos, y si bien hay muchas puertas que se van abriendo, pues cada una y cada especialista investiga en su campo. Yo como periodista me he limitado a transmitir la información de que otras personas han encontrado, entonces creo que no hay una respuesta única ahora mismo, sino que hay muchas opciones, muchas propuestas que todas ellas se complementan. La verdad es que es la filosofía de este programa de Milenio 3, no creemos muchas veces en las verdades oficiales, en lo que nos cuentan, pero sí creemos que hay cierto misterio, y cosas que se escapan, que están a los márgenes de lo lógico. Margaret García Vaquero lleva a la friolera de unos ocho años pateándose círculo a círculo, pictograma a pictograma sería más lógico, y la verdad es que es digna de una labor, y de un valor también encomiable, el valor de esos aventureros e investigadores, nos sentimos totalmente hermanados con esa filosofía, y gracias a ella tenemos información de última hora, tenemos nuevos documentos, y tenemos el latido vivo de lo que está pasando ahora mismo. La freíamos a preguntas prácticamente fuera del estudio. Marga, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Atrapa el misterio de los círculos cuando uno imagino que los ve en vivo. ¿Cómo es la impresión la primera vez que tú intentas recordarnos, te topas con una de estas formaciones allí en Inglaterra? Bueno, es un fenómeno muy curioso, porque yo realmente empecé a investigar sobre esto sin proponérmelo, fue por pura curiosidad nada más al vivir ahí. Entonces el primer círculo que fui me acordaré toda la vida, porque... Como para olvidarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque tuvo mucha repercusión en mi vida, fíjate ese círculo, realmente. Entonces, bueno, vas ahí y empiezas primero a ver las cosas físicas que te parecen curiosas, cómo están las espigas, porque suceden siempre en campos de trigo o cereales. Entonces empiezas a fijarte en el fenómeno primero físico, a ver cómo están colocados, cómo es eso, ¿no? Y entonces, al entrar dentro, primero te das cuenta que es algo tan grande que no puedes tener una perspectiva de la figura en la que estás, porque realmente solo puedes verlo después a través de una foto, si tú vas en un helicóptero o en una avioneta. O sea, es como la imagen, refiriéndose un poco a la película, aunque aquí tampoco queremos hacerle excesiva publicidad, simplemente mucha gente la habrá visto y está escuchándonos ahora, esa imagen de Mel Gibson y que llegan a un lugar donde de repente todo está aplastado, pero no tienen conciencia del dibujo que hay, ¿no? Debería elevarse a alguien para verlo. Claro, es que no la puedes tener, porque es algo tan enorme que tú jamás... Jamás, yo lo he intentado, te lo digo porque yo lo he intentado, he intentado con un lápiz, un papel, un cuaderno, intentar más o menos saber dónde estoy, pero te aseguro que es francamente difícil. A lo mejor en los primeros primeros, como eran muy sencillos, pues evidentemente sí, eso lo podrías saber, pero en los momentos que están ahora, lo que está ocurriendo, es imposible absolutamente. Con la perspectiva de la Tierra no puedes saber en qué figura estás. Entonces, bueno, aparte, ves que al principio el fenómeno ocurre, digamos que trenzando las espigas, quedan acostadas y se trenzan unas encima de otras de diferentes maneras, con lo cual es un trabajo súper increíble. Y minucioso, o sea, que no están partidos, como la gente piensa que es algo que ha se cegado, ¿no? Y se ha hecho ese dibujo. No, lo que ocurre es que hay un fenómeno de efecto microondas, esto analizado a nivel científico, en el cual los tallos de las espigas, que es lo que hace que permanezcan rígidas, sufren un proceso de deshidratación, con lo cual hace que se tumben las espigas. Entonces, al no poder estar rígidas, están tumbadas todo el tiempo. Pero nunca, hay una cosa que es muy importante, creo decir, que se demuestra un gran respeto por la vida, porque no hay destrucción dentro del círculo. O sea, lo que hay es simplemente tumbadas las espigas, se van entrelazando y con ese entrelazado, digamos que crean la profundidad del dibujo que aparece en el círculo. Y tú, Marga, cuando te encuentras con aquel, hablamos del año 94 más o menos, tú te encuentras con aquel primer círculo casi de casualidad, como es todo lo increíble que nos pasa en la vida, llegas ahí, dices, esto es un enigma que hace falta meterse a fondo, ¿no? Sí, bueno, más que nada, digamos que me atrajo profundamente de una manera que yo necesitaba pues ir mirando más, mirando más, pues buscando, buscando algo que ni siquiera yo misma sabía lo que estaba buscando. Era un acto de curiosidad al principio, pero después, bueno, pues me ha llevado a algo que yo jamás me pude imaginar, ¿no? O sea, a comprender el momento del ser humano en este momento, a comprender muchos, bueno, entrar en temas científicos tanto de astrofísica como de astrogenética y matemáticas, bueno, astronomía. Hombre, lo interesante quizá, Marga, y es la filosofía de este programa y de los que se encuentran con el misterio. A veces casi hasta el círculo es lo de menos, sino lo que te empuja esa búsqueda y que vas a empezar a investigar un montón de cosas paralelas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sobre todo lo que a mí me ha ocurrido es que donde yo me he centrado más es en la información que hay ahí. Hay una información impresionante y con una contundencia cada año mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso es, yo por lo menos es lo que siempre he querido transmitir hablando de los círculos, más que quién nos hace, que eso también, bueno, es importante, pero bajo mi punto de vista lo que es realmente importante es lo que nos están diciendo ahí, el mensaje cada vez más contundente y más urgente, ¿no? Hacia la humanidad. Pues sobre ese mensaje desde luego tenéis que acompañarnos, volvemos en un segundo, vamos a hablar hoy en Milenio 3 el mensaje de lo que sea que se está plasmando en los campos de Inglaterra y en otras partes del mundo, no os lo perdáis. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena ser. Y ahí continuamos en Milenio 3 hablando del misterio de los círculos o pictogramas de las cosechas que además se han extendido en los últimos tiempos por todo el mundo, no solo por Inglaterra que es el lugar que los vio nacer, al menos eso nos dicen los investigadores, pero estaríamos equivocados. Es un misterio que recorre gran parte del planeta conocido, incluso en España hemos tenido algunos casos espectaculares. Yo recuerdo perfectamente uno que se habló hacia el año 91 en la provincia de Zamora, en Toro, que era una forma muy básica, circular, tampoco se indagó mucho más, pero sí hubo oportunidad de hacer pruebas, de investigar, de indagar, de estar allí en el último caso español importante. Tenemos a Susana Díaz del país y tenemos a Marga García que vaquero que ha pasado años investigando el tema de Inglaterra y queremos saber aún más, queremos que la gente que nos escucha sepa qué pasó en España hace un par de años en un lugar de Lérida, en el Sommellons. Quizá quien mejor investigó ese asunto es un colega, redactor jefe de la revista Más Allá, él es Josep Guijarro y creo que ya nos escucha. Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú estuviste allí en el Sommellons y quizá sería el último expediente circular, ¿no? Podríamos llamarlo así, ocurrido en nuestro país, Qué duda cabe. Además asombrosísimo porque cuando apareció la noticia en la prensa el 23 de febrero del año 2000, acudí presto, vamos, el mismo día en el que aparecía el recorte, al día siguiente estábamos en ese campo el amigo común y también colaborador de tu programa, Javier Sierra, y un servidor para ver qué es lo que sucedía en ese campo de cebada de esta pequeñísima localidad de Las Garrigas, pues bien, en la provincia de Leria. ¿Qué es lo que se veía, Josep? Eran dos círculos en vez de uno. Eran dos gigantescos círculos que estaban muy cerca por un lado de la vía del tren y de una carretera desde la que se podía ver perfectamente el pictograma porque estaba en un paso elevado, de 35 metros de diámetro del primero y de 26 metros de diámetro el segundo. En su interior había un círculo más pequeño de 4 metros y medio aproximadamente en su centro haciendo una figura concéntrica y habían aparecido misteriosamente de un día para otro. Destacaban muchísimo del resto de la cosecha porque a pesar de que no estaba muy alto la cebada sí que una tenía una coloración verdísima y contrastaba con la figura del pictograma que era ni más ni menos que amarillo chillón. Entonces la voz que había corrido que había partido curiosamente además del puesto de los Mossos de Escuadra la Policía Autonómica Catalana es que aquello era consecuencia de una broma pero sin embargo fíjate bien las autoridades habían cogido sus muestras y se las habían llevado a su departamento de estudio forense en Barcelona. Entonces nosotros cogimos muestras tomamos de fuera y de dentro de estos círculos los llevamos a analizar a tres laboratorios distintos y lo asombroso fue que no era ningún pesticida ni ninguna sustancia química sino que lo que podía haber afectado haciendo diversos ensayos a cebada de estas características era posiblemente una radiación por microondas lo cual nos recordaba poderosamente algunos casos de efecto de ovnis sobre plantaciones sobre el terreno que habían sucedido en Francia y en otros lugares y que figuraron informes gubernamentales como es el caso del prestigioso informe que comentaba Yosef, y una cosa importante hoy en día nos comentabas antes que en ese mismo lugar del Sommelions sigue más o menos el asunto perfectamente visible Es que pasó una cosa muy curiosa porque el responsable del campo el palés el campesino por activa y por pasiva siempre ha dicho que es una broma y que no quería que los periodistas fueran a guitas entonces cuando esto empezó a aparecer en los medios de comunicación él decidió zanjar el asunto arando el campo de nuevo arrancando la cebada y volviendo a plantar bueno pues la cebada nueva volvía a crecer con esa misma coloración con ese mismo efecto y este año hace vamos en verano que estuvimos allí por última vez todavía se recordaba la coloración de esos dos grandes círculos concéntricos lo que sea el campo energético no afectó exclusivamente a la cebada sino que afectó radicalmente al enclave al lugar en donde estaba la plantación Josep realmente impresionante el último caso español de círculos un abrazo muy fuerte compañero y seguiremos de cerca a este estudio porque está claro que no solo ocurre estos hechos no solo ocurren en Inglaterra o en partes muy concretas del norte de Europa un abrazo fuerte Josep muy buenas noches Susana Díaz escuchábamos atentamente el último informe de círculos en España hay una cosa importante hablábamos de ese payés puede ser cualquier oyente que ahora mismo esté en el campo escuchándonos que desde luego no quiere molestias le ha parecido algo extrañísimo un dibujo saben que nadie lo ha efectuado que no son animales que no hay ningún pesticida encima oficialmente es decir hablando del tema ya en Europa ha habido interés gubernamental ha habido iniciativas económicas para investigar estos hechos ha habido una motivación por parte no sé si de militares policías por ejemplo en Inglaterra bueno a nivel oficial digamos que hoy por hoy no existe ninguna no hay ninguna respuesta ni ningún documento oficial que confirme que existe una investigación sobre el tema lo cierto es que tal y como contaba en el reportaje sí que ha habido intentos de hacer grabaciones sobre todo en Inglaterra hacer grabaciones en la noche y durante los días sobre cómo se forman estos círculos informes exhaustivos de hecho con alguno de los científicos que logramos contactar para el reportaje hablabas incluso en un momento de Lawrence Rockefeller dando una millonada impresionante para investigar estos hechos bueno la cuantía que le ha donado para esta investigación no se sabe además es algo secreto porque él mismo advirtió que la cantidad quedaba en secreto pero sí pero no sería ninguna minucia seguro no creo pero sí está él mismo interesado en las investigaciones de todas maneras Marga en el terreno conoce y ha visto más in situ como a nivel oficial se tratan estas investigaciones Marga se podría hacer que hay cierto oscurantismo cierto no querer que esto se cuente ¿qué opina por ejemplo en Inglaterra que es tu campo más fuerte de estudio tú has estado allí muchísimas veces indagando ¿hay una sensación de secretismo o podemos hablar de que eso es un poco conspiración o conspiranoico ¿tú qué has notado? hombre en principio sí si notas que ha habido un afán de secretismo al principio bueno y ahora lo que pasa es que el fenómeno es tan contundente ya y hay tanta gente que quiere ir a verlo hay por las noches unas actividades de personas que es bueno es un hecho que impresiona tú te vas a ir por la noche y hay un montón de gente en camionetas en coches a la expectativa con linternas tratando de ver si ven algo y bueno ya no solo la gente que va a curiosear o a ver si ve algo sino movimientos del ejército de una base cercana de Marlborough de esa zona increíble la cantidad de aviones que pasan policías ejército en movimiento granjeros apostados con armas a ver si pillan a alguien haciéndolo y disparan o sea que te quiero decir que bueno es una historia muy muy curiosa un trajín impresionante en las noches un trajín en las noches bueno que no te lo puedes ni imaginar Marga una cosa importante dentro del círculo pongámonos en un casotipo yo sé que habrás visto cientos de estas formaciones cada una es además vemos el reportaje de Susana es espectacular es decir hay cosas que son auténticas obras de arte que haría falta dar la impresión años para hacer esto con esta claridad y con esta visión de que desde el cielo iban a verlo tan claramente pero si cogemos un círculo tipo una formación tipo ¿qué efectos hay ahí dentro? es decir ¿se ha podido medir de alguna forma qué ocurre ahí dentro? ¿cómo cambia la naturaleza ahí dentro? esto creo que va a interesar mucho a la audiencia sí, esto es un hecho además que es constante en todas las formaciones las que se llaman reales claro porque luego hay otras que no y además son muy evidentes ¿no? entonces en las formaciones que digamos son las que son reales siempre hay los siguientes fenómenos uno es el aumento de la energía electromagnética un 300% 300% sí, sí, sí altísimo un nivel muchísimo más alto de energía electromagnética después también hay un incremento de la radioactividad de un 300% después hay un proceso molecular en todas las plantas que están dentro del círculo después de los análisis que se han hecho que toda la cristalización molecular de estas plantas no tiene nada que ver con el resto de la zona del campo donde está el círculo o sea, algo digamos que muta el interior de las cosas biológicas sí, lo que se ha visto es que como si como si no lo que se ha visto es un como un orden mucho más elevado en la formación molecular de las plantas un orden mucho más perfecto que en las que no están dentro del círculo digamos ¿y en las personas? bueno en las personas lo que sí ocurre es que tú entras en un círculo y realmente notas un incremento de la energía o sea, digamos tú no entiendes nada de energía vas ahí a pues a curiosear a ver qué es eso y realmente notas unos efectos muy muy curiosos como son por ejemplo entras dentro y notas una resistencia al andar una resistencia invisible que tú andas sientes algo mullido que te impide muchas veces desplazarte en ciertas direcciones si tú sueltas los brazos los dejas muertos se te levantan los brazos hacia arriba no debe ser agradable por lo tanto el primer encontronazo con eso no, no pero no es de una forma violenta o agresiva no es que tú notas que hay algo ahí diferente eso es lo que notas claramente y entonces bueno también por ejemplo hay una cosa que a mí siempre me ha pasado y le ha pasado a mucha gente que es que tú tienes unos sueños al día siguiente completamente especiales geométricos como las mismas formas que aparecen en sí, sí además un experimento ahora que haces esta pregunta que se ha hecho es en agua destilada colocan agua destilada dentro de un círculo y el orden molecular de ese agua automáticamente se agrupa en la misma forma que tiene ese círculo y eso se ha podido comprobar sí, sí, sí esto es un experimento científico hecho y realizado y comprobado incluso lo que hablabas de radiación son cosas medibles por ejemplo por el detector Jager que se ha llevado allí los datos que te he dado son científicos y reales de investigaciones que se iban haciendo desde hace muchos años Susana ¿cuántos círculos se podría calcular? sé que es difícil porque imagino como nos contaba antes Marga que cada noche hoy en día ahora mismo esta noche puede haber ya un traje tremendo y puede ocurrir cosas singulares pero ¿cuántos podría haber digámoslo así censados círculos o formaciones o pictogramas? Bueno, de forma primero porque no sabe exactamente lo que es y no lo cuenta la base de datos fiable fiable y bueno la que hay ahora mismo es la que posee Colin Andrews que calcula bueno que él tiene registrados 10.000 formaciones en todo el mundo en más de 70 países del mundo ¿70 países? más de 70 países sí estos 10.000 círculos engloban tanto a los que se consideran reales como a aquellos que no reúnen todas las características para considerarse reales digamos reales en el sentido que Marga antes ha explicado hubo una noticia que dio la vuelta al mundo con un impacto tremendo lo hablábamos antes de esos ancianos que y recuerdo que el telediario de la primera cadena sacó la noticia por lo tanto todavía hoy hay gente que piensa a pies juntillas en que se vea así y tú sin embargo Marga nos hablabas de diferencias claves entre un círculo falso y un círculo verdadero brevemente o para que se lo entienda todo el mundo ¿cuáles serían las básicas? bueno básica básicamente es lo siguiente tú por ejemplo fotos fotos imágenes de un círculo real y un círculo pues que no es real que no es verdadero entonces la geometría digamos que es tan sumamente diferente en los que son reales hay una precisión tan impresionante y tan certera que es como si por ejemplo para que nos hagamos una idea tú trazas una línea recta a pulso o con una regla entonces esa es la diferencia las figuras son de una precisión y de una magnitud y las verdaderas que no la tienen las otras o sea y eso se ve a simple vista ¿y el trenzado de las hojas o de los tallos es el mismo o no? no, no, no eso es total o sea se ve que lo imita pero no es lo mismo de hecho bueno en Inglaterra a mí me han llegado a llamar allí y diciendo que eran ellos un grupo que se autodenominan artistas diciendo que te vamos a dar una noticia realmente sentimos tu sensibilidad pero esto lo hacemos nosotros que somos un grupo de artistas que lo que queremos es bueno pues hacer este tipo demostrar que esto es posible hacer y demás entonces bueno a mí tampoco me sorprendió mucho porque este fenómeno tiene esa controversia como todos los fenómenos extraños desde el primer momento y yo dije bueno muy bien podéis hacer vosotros algunos pero yo sé que otros no los hacéis vosotros porque es que se nota muy claramente porque además otra cosa que es muy curiosa es que en el campo o sea aparece la figura en el campo es como si fuera un molde de galleta que viene desde el cosmos del universo y plasma la figura y el resto del campo está impoluto o sea todas las espigas bien colocaditas no parece que ha pasado nadie para hacer este tipo de dibujos pues tendría que haber un ejército casi de gente en movimiento destrozar los campos la parte que rodea la figura etcétera etcétera y la pregunta es nunca ha sido pillada gente con las manos en la masa es decir haciendo el círculo porque lo lógico sería tantos círculos pues un montón de gente ya imagino que claro yo no sé si a alguien le pueden acusar o denunciar de que en un campo hombre si es de otro imagino que sí haga estos círculos pero se ha especulado y se ha dicho y poniéndonos tremendamente críticos incluso que alguna gente podría tener intereses económicos porque luego se cobraba por visitar esos círculos ¿qué hay de cierto Marga? bueno os digo una cosa pienso que realmente gustaría mucho que se hubiese pillado alguien con las manos en la masa porque se lleva mucho le caerían todos los círculos realizados hasta entonces claro porque se está deseando encontrar a alguien físico alguien contundente físico que él lo esté haciendo entonces se lleva por eso hay tanto movimiento de aviones de ejército de personas apostadas tratando de buscar desesperadamente un autor de esto entonces yo lo único que os puedo decir es que nadie ha podido encontrar a ningún ser humano a nadie haciéndolo ahí de una forma realmente seria porque se han especulado pues eso que si los dos abuelitos haciéndolo que bueno tú una cosa es hablar de esto sin estar ahí sin ir ahí y otra cosa si tú vas ahí te das cuenta que esto es absurdo porque ningún abuelito puede hacer de la gente cosa que el misterio sin duda continúa eso también pensamos en Milenio 3 la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser estamos profundizando en el misterio de los círculos que va mucho más allá de meras señales como nos ofrecían en la película y hablábamos incluso de lo que ocurre de las transformaciones increíbles a nivel biológico que pasan dentro de estos círculos que se están investigando científicamente e incluso podíamos hablar de otro campo distinto extraño Susana hablábamos de incluso sonidos misteriosos sonidos que se están investigando ahora mismo tú en el reportaje te documentaste también pero hay personas y ahora vamos a hablar con ellas que investigan los sonidos que parece que reflejan esas formas geométricas es un poco difícil de imaginar me voy a entender para la audiencia pero es así ¿no? Bueno yo creo que se entiende partiendo de la idea de que todo emite sonido entonces inevitablemente estas formas la energía que transmiten estas formas o que la alteración energética que hay en ellas también tiene un sonido quizás no son sonidos a los cuales estamos acostumbrados pero si tienen peculiar sonido tenemos un especialista Juan Ignacio Cuesta me llena además amigo de este equipo un auténtico científico autodidacta que se mete en todos los berenjenales posibles y más aún cuando la técnica está por medio Juan Ignacio buenas noches bienvenido a Belén y 3 muy buenas noches don Juan Ignacio pues la verdad es que hablar de sonidos de los círculos es referirse últimamente a ti porque has hecho muchas experimentaciones y sé que es muy difícil explicarle a la gente algo que quizás no se entienda muy bien en un principio ¿cómo es esto de que los círculos emiten sonido? vamos a ver expliquémoslo a la gente bueno la teoría procede de un americano que se llama Freddy Silva él me puso a mí sobre la pista citando a Pitágoras con una frase la música es geometría congelada geometría congelada efectivamente entonces empezando los experimentos suyos y los experimentos míos viendo los círculos y tratando de convertirlos en partituras de música nos llevaron a resultados como este que por cierto podemos escuchar a pesar de las dificultades escuchar esta sería la representación de uno de esos dibujos fractales que aparecen en los círculos de Cedeal vamos a ver Juan Ignacio si yo sabes que como periodista me pongo siempre en el aspecto de que todo sea lo más sencillo posible creo que es apasionante estos círculos de los que nos habla Marga García Vaquero y Susana Díaz que están pasando en todo el mundo que están pasando en 70 países que nadie sabe lo que son si trasladamos su forma geométrica a una partitura salen esos sonidos que tú que tú nos ponías salen sonidos un poco extraños ¿no? ¿puedes ponernos alguno más Juan Ignacio? si, si está sonando en este momento escucha y es un sonido coherente es decir eso es el sonido de estas figuras pasadas al papel de la partitura y se puede especular o se puede saber Juan Ignacio que demonios con perdón significa ese sonido y por qué está ahí y por qué en ese punto y qué tiene que ver todo esto con con un mensaje aparentemente que está ahí escondido realmente es una manifestación energética no es exactamente un mensaje sino simplemente una manifestación energética es como si la tierra respirara por los círculos de una forma que geométrica que puede transformarse en sonidos y esos sonidos a partir de los trabajos de Benio Inman de Brot y de Gastón Julia es lo que se conoce como música fractal música fractal efectivamente que es la música que es capaz de requerir de alguna manera los sonidos de la naturaleza no solamente los sonidos sino también las formas formas y sonidos Juan Ignacio hablaremos de esto de verdad apasionadamente y en profundidad como se merece era un simple toque Juan Ignacio Cuesta Millán doctor en periodismo y hay que decir que una persona de espíritu renacentista que ahora mismo yo cuando le veo siempre está rodeado de ordenadores de órganos de computadoras intentando investigar como ahora mismo verdad compañero Juan Ignacio te invitamos a esta mesa muy prontito un abrazo muy fuerte compañero Juan Ignacio tú quieras si quieras Marga los sonidos de los círculos claro bueno hemos hecho todo un poco hemos atracado prácticamente Juan Ignacio en su estudio de grabaciones y tú hablabas desde el principio que está claro que bueno que puede haber fraudes en algunos casos que la mayoría quizá no sean fraudes pero que hay algo todavía más fuerte que podría ser la filosofía de este tema es decir esto nos está alertando de algo nos está indicando algo bueno yo creo que nos está indicando muchísimo es digamos un mensaje para el ser humano yo esa es la conclusión que he llegado después de tantos años de investigación están íntimamente ligados con el ser humano y con la tierra y también con el universo el espacio entonces bueno digamos que el círculo por su forma geométrica vamos los círculos con su forma geométrica la constante matemática que siempre es la misma en todos ese es el vínculo de unión que yo he encontrado entre la geometría del universo del vacío famoso de que está estructurado el vacío el código genético del ser humano y también de la tierra o sea la tierra está en un momento de cambio muy grande a nivel a nivel ser ser como planeta y en el cual hay unos eso esto es un cambio dramático para muchos un cambio muy grande para todos porque realmente la tierra en este momento sus campos electromagnéticos están decreciendo a una velocidad muy rápida las noticias constantemente nos hablan de calentamiento del planeta bueno un montón de cosas que igual son sueltas pero que generan un momento bastante complicado y bueno en España pues no se habla de esto pero en otros países como Estados Unidos Inglaterra si se habla de esto como un hecho científico se dice que nos estamos aproximando al punto cero de materia y que la tierra la vibración de la tierra está aumentando la rata vibratoria está aumentando hasta alcanzar los 13 megahercios antes vibraba en 8 megahercios y los campos electromagnéticos están decreciendo hasta que no haya campo electromagnético ninguno esto es lo que sería alcanzar el punto cero de materia que es en el cual un estado evacuida en el cual se mueve es la base de la creación es digamos la misma composición química que existe en el universo pero de todas maneras es decir en la introducción anterior Carlos Barroso nos hablaba primero que se hablaba de extraterrestres ¿verdad? todo el mundo Susana Siente al principio quizás las formas circulares la gente pensaba en naves que bajaban igual dejaban eso y luego ha habido teorías yo recuerdo a un viejo amigo Colin Bloy que hablaba le he escuchado hablar en alguna ocasión de un mensaje bueno la teoría de Gaia de la tierra quizás también nos dirigimos a un público nada especializado entonces la teoría de un ente como el planeta como algo vivo que evidentemente es algo vivo claro pero que nos está alertando o diciendo auxilio esto podría ser algo por el estilo yo creo que vamos yo creo en esa teoría firmemente pienso que la tierra es un ser vivo porque creo que todo está vivo en el universo no hay nada que esté muerto inerte entonces nosotros estamos en la tierra es nuestra casa es nuestra madre formamos parte de ella evidentemente y estamos vinculados estrechamente vinculados a ella nuestras civilizaciones existen porque estamos en la tierra porque estamos en esta materia en esta vibración de materia que es la tierra entonces creo que es eso y por supuesto también es como una comunicación entre la tierra el ser humano y también el espacio porque en las civilizaciones muy antiguas de las que hemos perdido memoria el conocimiento que había en ellas era de una tecnología muy superior en el cual había una unión entre lo científico y lo espiritual que se ha perdido por completo tenemos una amnesia absoluta en nuestro pasado más remoto y todos los monumentos que nos llaman tanto la atención como pirámides etcétera es un recuerdo de todo esto que existió entonces pues en esa época había una tecnología que utilizaba la unión permanente del cosmos con la tierra o sea ese vínculo de unión se hacía a través de digamos de un conocimiento electromagnético en el cual la energía del sol y de la luna eran transportados por una serie de ríos que digamos de ríos energéticos construidos por el hombre pero sin embargo Marga lo que la gente quizá no puede entender tú estás remitiéndote ya al pasado a la humanidad que desde luego hablaremos de ello en profundidad en muchos programas porque está lleno de enigmas y misterios que todavía no controlamos muy bien cada parte del planeta tiene un punto en el que caramba esto no casa esto no encaja pero sin embargo podía haber círculos en aquella época también o esto es un fenómeno que surge ahora en los años 80 90 o final de los 70 alertándonos de algo porque la teoría esa también es un poco como caramba un poco de miedo parece que la tierra está diciendo oye que ya estamos al final no no pero yo lo que quiero transmitir aquí es que realmente no hay que tener ningún tipo de miedo ni catastrofismo a lo que está pasando porque lo que está pasando es un cambio un cambio una mutación que ha ocurrido en la tierra y en el universo porque siempre está ocurriendo cíclicamente ocurrió en los mayas antes de los mayas o sea digamos que la vida tiene ciclos de cambio y nosotros estamos inmersos en uno de ellos porque estamos viviendo estamos en la vida y los círculos serían como un indicativo de que estamos a punto de ese cambio ese punto de inflexión los círculos nos están nos están pues avisando informando de muchas cosas de las que están ocurriendo están aliviendo mucha tensión también en el campo electromagnético de la tierra porque todos los círculos aparecen cerca de unas líneas telúricas muy concretas no aparecen en cualquier lado no aparecen por casualidad aquí y allá sino que son elegidos cuidadosamente en sus lugares es decir que no es porque sí que aparezcan un prado si apareció en lélido o apareció en toro podría ser por algo habría que preguntárselo Susana hablaba de 70 países del mundo con círculos saliendo constantemente tú cuando has hecho este reportaje la teoría del fraude todavía cobraba peso es decir la gente que tú no solo Marga y los demás especialistas que has consultado sino tú recabando información porque hay una pregunta importante hay gente que dice a ver qué opinas de esto Susana que algunas de estas formaciones muy espectaculares y eso también Marga tendría mucho que decir luego realmente yo os lo digo porque esto yo lo he escuchado y me pongo aquí como abogado del diablo que realmente no están es decir que programas informáticos muy importantes vía photoshop o lo que fuera han generado y como internet está siendo uno de los grandes transportadores del mundo de los círculos hay gente que piensa que efectivamente estas imágenes impresionantes están en la pantalla del ordenador pero no en la realidad bueno me imagino que hay teorías de todo tipo y que cada vez que estos fenómenos se dan a conocer continuarán surgiendo nuevas teorías sobre bueno pues sobre cómo se hacen pero es cierto que internet está siendo un lugar importante sí sí tremendamente importante tremendamente importante yo puedo decir que hay fotógrafos que han cogido aviones para tomar estas fotografías personas que han estado dentro de los círculos con ello no digo que todos ellos sean verdaderos sino simplemente se han demostrado como hablamos que un porcentaje sí que hay que hay Marga una cosa estas fotografías impresionantes del reportaje del país semanal de Susana Díaz que bueno que han dejado a todo el mundo un poco escalofriado la gente yo lo he comprobado porque decían caramba pero esto es posible es cierto podemos decir que muchos de estos de los más raros este conforme de Florida tú los has visto algunos de los más raros y están ahí sí sí lo puedo garantizar vamos fehacientemente yo he estado ahí desde hace años viéndolos y entrando en ellos y os aseguro que es un hecho absolutamente real estás preparando además un libro documentándote para hacer un estudio para que la gente vea que no es solo vía internet sino que tú estabas allí sí sí un hecho además con pruebas científicas aparte de mi experiencia personal os aseguro que es un hecho real y de hecho yo solo digo que el que quiera que vaya a verlo porque si tú oyes hablar del tema y tal pues es normal que no lo entiendas o que te pueda parecer que es un montaje o lo que sea sí siempre lo lejano nos parece como bueno pero yo os digo que el que quiera ir que lo vaya a ver porque es que además merece la pena la sensación de probar el entrar en un círculo y darte cuenta por tus propios medios de que eso es cierto yo os puedo dar mi experiencia y fehacientemente digo que es un hecho que ocurre cada año con más incremento con más complejidad y que el mensaje cada vez es mayor sobre el cambio en el que estamos viviendo en este momento en el planeta como seres humanos el propio planeta y que dice somos parte de un todo no existimos aislados porque yo creo que la civilización el problema que tiene ahora es que nos creemos que somos seres aislados que podemos destruir todo porque no importa lo que hagamos en beneficio nuestro y eso es el error no es ese y el mensaje nos dicen estamos todos unidos con el universo estamos todos unidos a la vida ese es el mensaje más grande podría decirse Marga que hay una conciencia cósmica en esos dibujos Alfredo Moreno nuestro técnico siempre fielmente llevando estos mandos de la nave del misterio me asiente porque estoy seguro que él se vendría con nosotros a hacer un programa desde un círculo me dice que sí Alfredo claro que sí menuda experiencia ¿verdad? de verdad que sí emitir para todo el mundo desde una campiña no digamos que no porque en este programa podemos hacerlo Susana dice que se apunta por supuesto y Carmen Porter que la tenemos aquí nuestra redactora aparte perdona que te interrumpa es que es divertido porque el trasiego que hay ahí montado todas las noches es una cosa bueno es en verano porque esto solamente ocurre cuando están las cosechas altas es importante decirlo entonces solamente ocurre en verano digamos que desde junio bueno ya últimamente como aparecen cada vez más desde mayo ya en cosechas de colza aparecen pero solamente ocurre puede ir uno a verlo en épocas de verano en épocas donde está la cosecha alta pues vamos a ver de verdad Marga si organizamos un viaje porque sería una yo creo que al menos para España una experiencia única radio en vivo desde allí Carmen Porter por la revista Enigmas redactora de ese medio y de este medio que es Milenio 3 habló de un reportaje que también tuvo mucha repercusión porque parece ser Carmen no existe lo cierto que en países del norte de Europa y no solo en el campo sino incluso en la nieve y en otros lugares estaban empezando a aparecer círculos ¿esto es cierto? Sí, Iker yo el reportaje lo hice aproximadamente hace tres años y cuando me estaba documentando sobre él me llevé una grata impresión al comprobar que no solo en los círculos de trigo o de cebada donde se daban este tipo de formaciones sino que también en sitios como tú bien has dicho como la nieve o incluso en un lagro o en un lago helado en el hielo por encima del lago había tres formaciones circulares una de ellas mucho más grande como los primeros círculos que surgieron en Inglaterra que eran unas formaciones muy sencillas un círculo y otros dos más pequeños debajo también tengo que decirte que no he vuelto a tener ninguna noticia con respecto a los círculos que se haya producido pues en estos medios tanto en la nieve como en el hielo pero en esa época final del 99 al menos había informaciones a este respecto me gustaría añadir una cosa que ha comentado Carmen y según lo que yo he podido investigar hay una enorme dificultad para identificar dónde están los círculos porque si no son en las zonas que ya están como en el sur de Inglaterra o en lugares donde hay poblaciones pues evidentemente no hay mucha gente que pase por zonas del norte de Europa remotas entonces ese es uno de los grandes problemas para identificar dónde se encuentran los círculos es como siempre es un apunte importantísimo a mí hace poco hablando verdad además hay que saludar a la gente de Valladolid que ha llenado con 700 personas prácticamente el aforo de Caja Rural de Valladolid cuando fuimos allí a presentar los últimos libros y hablar un poco del programa y nos preguntaban de fenómenos extraños de ovnis ¿por qué hay más en una zona que en otra ayuda? quizá también es porque hay menos gente en algunos sitios para contar estos hechos porque quizás ocurre en el norte de Ucrania y ahí no hay ningún investigador no hay ninguna Marga García Vaquero para traerles la información ¿no? de verdad que se nos queda cortísimo que esto es un breve apunte que haremos más programas yo creo que la gente hoy los cientos de miles de personas que están al otro lado en la cadena ser viajando en sus casas a punto de conciliar el sueño pero aguantándose escuchándonos a nosotros se han quedado atrapados con el misterio de los círculos yo se lo puedo daros Susana Marga las gracias a ambas además es bonito estoy rodeado de tres mujeres además luego dicen que las mujeres pues en el mundo de la investigación se quedan un poquillo totalmente falsos Milenio 3 puede decir que no tres magníficas mujeres investigadoras no te puedes dejar esta noche por supuesto que no y además con el espíritu reporteril indagador y el espíritu de las personas inquietas que es el que nos gusta Milenio 3 esta es vuestra casa estéis invitadas y desde luego Marga prometido igual Susana irnos a hacer un programa a los círculos de Inglaterra ha sido un placer estupendo muchas gracias el misterio de los círculos en Milenio 3 esta noche y la verdad es que cada semana y la audiencia se está acostumbrando ya pasan muchas más cosas en todo el mundo Carlos Barroso y Carmen Porter como siempre han estado atentos a la información y prestad presten mucha atención a lo que ha pasado en el desierto del Perú un lugar que conozco bien un lugar misterioso han ocurrido cosas dignas de ser contadas los dejo con el informativo un grupo de arqueólogos acaba de descubrir una serie de figuras gigantescas realizadas por los antiguos Nazca en el desierto peruano de Palpa se trata de dibujos de seres humanos de enormes animales de un gran cuchillo o incluso de un reloj solar cinco años de trabajo ha costado la investigación que ha sacado a la luz más de mil nuevos geoglifos líneas grabadas en el desierto y que también han sido atribuidas a la acción de extraterrestres por la complejidad de los trazados y por sus dimensiones los descubrimientos han sido posibles gracias a enormes fotografías aéreas enseguida se lo contamos con más detalle antes repasamos otras noticias en titulares con Carmen Porter un meteorito de gran tamaño impacta en la taiga siberiana nuevos datos revelan que Tutankamón fue asesinado una curación inexplicable acerca a la madre Teresa de Calcuta a los altares un grupo de investigadores ha localizado a unos 460 kilómetros al sur de Lima en Perú más de 650 sitios arqueológicos con grandes dibujos grabados en la piedra inéditos hasta el momento realizados por los antiguos Nazca una civilización preincaica que existió desde el 200 a.C. hasta el 650 de nuestra era nos lo cuenta el colaborador de Milenio 3 Javier Sierra que ha estado recientemente en ese lugar el desierto de Palpa se está hablando de casi mil nuevas figuras descubiertas a unos 40 kilómetros de las famosas líneas de Nazca y es desconcertante porque es una zona que a diario se sobrevuela decenas de veces por los pilotos de la compañía Aerocóndor que hacen el servicio para los turistas hace algunos años yo tuve la ocasión de sobrevolar toda esa zona intensamente con Ricardo Herrán que es el jefe de los pilotos y él reconocía que allí había desde luego miles de figuras muchas de ellas sin catalogar y por lo tanto la noticia que se ha dado como un descubrimiento sensacional no lo sería tanto habría que matizarla se sabe desde hace años que hay miles de figuras lo que ocurre que probablemente a partir de ahora comienza un proceso científico de catalogación los habitantes de la región rusa de Irkush al sur de Siberia todavía no se han recuperado del sobresalto que les ha provocado recientemente contemplar la caída a escasos metros de donde se encontraban de un meteorito de grandes dimensiones un objeto luminoso que ya está siendo analizado Carmen decenas de testigos aseguraron que se trataba de un enorme objeto luminoso que dejó una estela antes de chocar contra el bosque siberiano al producirse el impacto se pudo sentir un fuerte temblor similar al de un terremoto y un estruendoso ruido según asegurado el instituto de física solar y terrestre del departamento siberiano oriental de la academia rusa de ciencias el objeto caído del cielo parece ser un meteorito de notable tamaño la televisión británica está preparando un reportaje que emitirá el próximo día 9 sobre el misterio que siguen volviendo la muerte del faraón egipcio Tutankamón al parecer y según las últimas investigaciones el joven que reinó en la decima octava dinastia fue asesinado por su primer ministro ahí Greg Cooper es agente del FBI y Mike King especialista en inteligencia de la UTAD Estados Unidos que no había resuelto el misterio de la muerte del faraón los especialistas descartaron que la muerte ocurriera por causas naturales y aseguraron que el faraón sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras analizar las radiografías del cráneo tomadas en 1968 y reconstruir el rostro del faraón admitieron que sufría un trastorno del desarrollo que causa impotencia funcional en la columna cervical además de trastornos auditivos y malformaciones dentarias y repasamos ya otras noticias de forma breve nueva especulación sobre la posible existencia de vida extraterrestre esta vez en una luna de Júpiter tras el análisis de la información recabada por la sonda espacial Galileo en los últimos años se ha podido observar una serie de fisuras y ventilaciones en la capa de hielo que tapa un océano ubicado en la luna de Europa estas aberturas permitirían el ingreso de gases, calor y materia orgánica a la capa de agua mejorando así la posibilidad de que se generen organismos según los expertos la posibilidad de vida en la luna de Júpiter es muy alta por ello la NASA estudia la posibilidad de enviar una sonda robot que pueda perforar la capa de hielo extraterrestre la subida a los altares de la madre Teresa de Calcuta podría estar cerca Mónica Berra es la campesina del norte de Bengala Nueva Delhi gracias a la cual la madre Teresa de Calcuta podría ser santificada esta mujer tenía un tumor en el estómago que según los médicos tenía el tamaño de un feto de 7 meses no podían operarla debido a su anemia por lo que como último recurso decidió acudir a una casa para moribundos fundada por Teresa de Calcuta el 5 de septiembre en el primer aniversario de la muerte de la religiosa la chica aseguró que al entrar en la capilla vi una fotografía de la madre Teresa y sentí como si una luz saliera de la imagen hacia mí me quedé paralizada a la una de la madrugada el tumor había desaparecido por el momento los doctores no han encontrado explicación alguna a la curación de Mónica pues es todo por hoy más noticias en Milenio 3 como siempre dentro de una semana y con nuestra habitual sintonía de salida enfilamos la parte final de Milenio 3 hay un lugar como siempre Carmen Porter donde llegan todos los mails pues sí que es milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 con número arroba cadenaser.com hasta allí nos ha llegado un mensaje de Juan Carlos de Málaga en el que nos dice que le gustaría que tratásemos pues de los universos múltiples o paralelos hablar del tercer plano y si es verdad que tenemos versiones de nosotros mismos en otras dimensiones caramba yo eso desde luego no lo sé y lo del tercer plano pues tampoco para seros sinceros pero como siempre este programa intentará acudir a las personas que mantienen esas teorías y bueno al menos las escucharemos Daniel Meseguer Loriente nos dice que le gustaría que hiciéramos también un programa sobre uno de los mayores enigmas del siglo XX la muerte de Hitler caramba magnífico magnífico programa además ha habido un español que ha realizado un trabajo estupendo se llama el último día de Hitler vamos a intentar tenerlo y no solo eso vamos a intentar también abordar un tema que nos preguntáis mucho que es los nazis y el ocultismo e incluso el oro nazi y bueno un montón de cosas ¿cómo que no? pues vamos a hacerlo en milenio tres y te acuerdas Iker de esas horas que pasamos con la expedición Kraken pues Daniel Pérez Verdejo quiere saber los resultados de esa expedición si ha sabido algo han logrado grabar al Kraken se ha sabido que ha sido un éxito en el sentido de que las más importantes productoras del mundo han comprado los derechos porque aparecen formas misteriosas se están realizando los discos duros son más de 100 horas de grabación para saber qué es eso y os aseguro que el primer sitio donde lo sabréis será en milenio tres y a Agustín Moreno le gustaría que tratásemos el tema del necromicón el libro que decía que tenía el poder de resucitar a los muertos ni más ni menos según muchas teorías medievales un libro con pergaminos de cabra escrito en sangre una historia terrible os prometo un tema porque os parece interesante libros malditos una historia francamente alucinante aquí en milenio tres Carmen un contestador ¿verdad? sí porque también tenemos ese contestador para oíros oímos todos los mensajes y nos lo tenéis que dejar en el 915324532 915324532 pues esto ha sido todo Carmen todo el equipo de milenio tres un abrazo para todos volvemos en siete días